Mi libro Sol de Mercurio ya está disponible en todas las librerías de Latinoamérica, por favor léelo, sé que te va a encantar. Nier Automata es todo un éxito en ventas, pero no es un secreto que su creador es una personalidad peculiar. No hace mucho para su celebración de aniversario, anunciaba que iba a revelar un secreto que fue dejado intencionalmente por el equipo desarrollador y que aún no había sido descubierto. Famitsu, revista japonesa dedicada a escribir artículos y revelar noticias de nuevos datos en videojuegos y anime, fue la elegida para la gran revelación. Pero antes, es menester preguntarnos. ¿Por qué algo tan oscuro, tan perturbador y misterioso fue dejado conscientemente por el equipo de desarrollo? ¿Será porque querían transmitir algo con ello? ¿Activar el miedo y horrorizar a aquellos que lo descubrieran? ¿O simplemente por puro morbo? El oscuro secreto en cuestión, detalla que si mantienes en tu control del PS4, el R3, y adicionalmente presionas las crucetas, puedes buggear la pantalla y alejarla, viendo así algo que puede ser, según palabra de los mismos creadores, muy malo. Te ha hablado el friki y te deseo buenas noches. Ok, ok, ya dejando de lado mi mala limitación de Dross, pues esa es la gran revelación del secreto que fue anunciado hace poco, que como me esperaba, solo es una combinación de botones de la cámara. Ahora se aleje y podemos ver los extremos de las áreas, las cuales obviamente están mal diseñadas porque se salen de los límites que el mismo juego tiene que respetar. Gracias Yokotaro, sí que nos has volado la cabeza con ese dato. O tal vez sí lo ha hecho. Y es que en la misma publicación hay un dato muy interesante que podría llegar a conectar el mundo de Nier junto con el del manga Kimishimi Tamo Kotonakare. Para los que no sepan qué es esta obra, Kimishimi, para resumir, es un manga ilustrado por Daisuke Moriyama y con historia de parte de Yokotaro, el cual también tuvo una obra teatral que sirve como precuela del manga. Lo interesante viene en que en la publicación de Famitsu se incluye un cronograma con fechas y eventos claves de la realización de toda la historia de Nier Automata. Por supuesto, esto incluye las obras teatrales de Yorha, pero más interesante aún, también incluyen en el cronograma la obra teatral de Kimishimi, dejando a especulación entonces si estos dos mundos están conectados. Quiero expandir un poco en el caso, y recomiendo que hayas visto mi lore video donde resumo la historia de Nier, así podemos estar en la misma página y no te confundas un poco con los siguientes puntos que voy a exponer. Aquí arriba te dejo el link por si tienes que ir a verlo primero. Entonces, la historia de Kimishimi, de hecho, tiene ciertos paralelismos con algunos eventos que aparecen en el cronograma oficial de la saga Drakengar y Nier que se publicó en la guía oficial de Drakengar 3. La historia de Kimishimi nos muestra un planeta Tierra envuelto en caos porque sufre de innumerables tragedias, aún sin confirmar cuáles son, y la demanda de combustible fósil hace que las superpotencias tengan roces violentos y pequeñas guerras. Japón, tratando de autoprotegerse, ordena un ceso de armas militares, pero secretamente está preparando una droga que amplifica poderes sobrenaturales en las personas que los consumen. Lamentablemente esta droga es mortal en adultos, pero en adolescentes funciona a la perfección, dándole habilidades que parecieran magia. De esta forma, comienza una academia que nos ayuda a aprender a utilizar estas habilidades y envía a clases enteras como ONGs en búsqueda de resoluciones pacíficas, entre comillas, de los conflictos. Comenzando ahí vemos algunas alusiones a otros eventos que aparecen en la cronología de Mier. La droga bien podría ser la llamada Luciferous, ya que igualmente este tenía una mayor efectividad en adolescentes. De ahí fue de donde se creó la organización Hamelin, los cuales eran chicos que podían usar el mazo en combate. Kimishini no explica por qué el mundo está en caos, pero una posible situación se da por el avance del síndrome de exploración blanca y la aparición de ojos rojos en las legiones. Más adelante también en Kimishini se ve como el primer escuadrón de estudiantes con capacidades sobrenaturales es enviado a una misión pacifista en una región de Sudamérica, la cual bien puede ser una referencia a la quinta cruzada contra las legiones que ocurrió en Brasil, según la cronología de Mier. Por otro lado, aunque hay una organización o enemigo antagonista muy claro en Kimishini, aún está por revelarse quién es, y puede dar paso a que sea el mismísimo Ojos Rojos y su ejército u otra organización se puede estar usando Luciferous para poder llevar a cabo sus objetivos. Claramente, aunque hay bastantes similitudes, es obvio que Kimishini nos sigue igual al pie de la letra los resúmeles que aparecen en la cronología de Mier, añadiendo o eliminando cosas que pueden conectarlas definitivamente. Pero es común que un autor haga ajustes en la narrativa por el bien de dar una mejor continuidad a la historia. Además, Kimishini está siendo publicado por la editorial de manga de Square Enix, por lo que la unión de esta historia con su franquicia Mier y Rakengar no sería muy difícil si se quisiera ser canónico. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que es una posibilidad que Kimishini siga en el mundo de Mier? ¿O la verdad no te parece una buena idea que esto sucediera? Déjamelo en un comentario y espero que hayas disfrutado este video. Nos vemos en la próxima.